Vamos a enfocar este análisis de una diferente manera. No vamos a hablar de la trayectoria como tal del jugador en cuestión, sino vamos a ver si sería posible nosotros adaptar su modo de juego. Mijau que es un jugador brasileño que actualmente milita en Skate y Esports. Su rol en la partida principalmente de buscar y destruir es Entry Frager y en las partidas por ejemplo de punto caliente es Slayer u Objetivo. Pero vamos por partes, ¿qué significa Entry Frager? Este rol en la partida se encarga de entrar primero a los lugares jugando con subfusiles con la única finalidad de pasar información al equipo, principalmente en partidas de buscar y destruir. Se podría decir que se sacrifica un poco. En otras palabras, es el jugador que comúnmente entra primero que todos rusheando, arrasando con el que se ponga enfrente y la intención es matar al enemigo. Sin embargo, si no lo consigue, no es su objetivo principal. Lo que él debe hacer es entrar y conseguir la máxima cantidad de información posible. Bueno, pues ese es el rol de Mijau y para poder desempeñarlo de buena manera, él nos da algunos tips, nos recomienda algunas clases, nos dice cómo utilizar el movimiento en film. A mi punto de vista es un rol bastante interesante y muy protagonista, pero que pocos ven. Normalmente vemos al jugador que hace muchas bajas, etc. Pero es que por lo general los Entry Frager, por así decirlo, no matan tanto. Ellos normalmente siempre quedan negativos en las partidas de buscar y destruir. Pero es que el rol es fundamental. Es muy importante para saber dónde se puede posicionar el equipo de forma hostil o de forma defensiva. Bien, pero en general, ¿cómo podemos jugar como él? En términos generales, los dispositivos son importantes, pero no fundamentales en lo absoluto. Es un jugador competitivo, por lo que tener las gamas más altas o tener los mejores teléfonos, pues es lo que le conviene más. En este caso vemos que juega con los Red Magix Pros, generalmente el más actual. En cuanto a audífonos, que por lo general no se mencionan, pero son realmente importantes. El sonido en Call of Duty Mobile está bien optimizado y para un jugador así, y en general, es fundamental también. Él utiliza los HyperX Cloud Earbuds. HyperX patrocina. Y por supuesto juega con Finger Slips. Eso en cuanto a dispositivos. Vamos a analizar rápidamente su HUD. Aquí sí es muy importante mencionarlo porque es un jugador con un HUD y una jugabilidad realmente extraña. Juega a cuatro dedos sin giroscopio, pero es que no dispara con el dedo de arriba de la mano derecha, sino que dispara con el dedo gordo de la mano derecha. Normalmente, donde nosotros moveríamos la cámara, él coloca los botones de disparo, que ojo, utiliza los dos botones de disparo. Posteriormente te voy a mostrar también un handcam para que podamos ver cómo utiliza estos botones esta distribución. Pero es que me da también mucha curiosidad cómo es tan hábil con un HUD a cuatro dedos, pero nada normal, nada común. Y es por eso también que quise hablar sobre él en este video, porque no es para nada un jugador común. Vas a estar viendo de fondo también su handcam. Vemos que él utiliza el teléfono apoyado sobre, en este caso, su pierna. Y mira, juega con los dedos relativamente volando. Esto es bien raro, es bien curioso, porque normalmente los jugadores que usamos cuatro dedos utilizamos el resto de la mano para tener ahí apoyado el dispositivo. Y tener una sensación de más seguridad, como que el teléfono, no sé, como que te sientes un poquito más compacto. Bueno, pues Minghaok, a parecer, es todo lo contrario. Él juega prácticamente nada más sosteniéndolo con la mano izquierda y con la derecha, con la mano de arriba. Él es ahí donde mueve la cámara. Con el botón con el que normalmente todo el mundo dispararía, él lo utiliza para mover la cámara. Aquí caemos ya en un tema de que posiblemente esto sea lo que le dé la precisión que él tiene. El hecho de utilizar ese dedo para la corrección de cámara es bien interesante, porque el concepto en general es el mismo. Disparar a cuatro dedos. Y en teoría, voy a decir esto, en teoría, el dedo gordo derecho tendría que ser el que tenga más precisión de la mano. Pero, y si todo lo estamos haciendo mal, y el dedo que más precisión te da, el dedo más sensible, es en realidad el dedo de arriba. Y nosotros lo estamos utilizando únicamente para disparar. Cuando debería ser al revés y estamos perdiendo algún tipo de capacidad, no lo sé. Me hace muchas, muchas, muchas dudas. El hecho de cómo juega Minghaok me da mucha curiosidad. Pero, pero en fin, amigos. Todos véanlo, disfrútenlo y denme su opinión en los comentarios también. En cuanto a ajustes generales, vemos que también es muy común con el aim assist activado, con no tirar rápidamente la granada para poder calcularlo, un joystick auto sprint, rápidamente correr con el joystick. Aquí no tiene en realidad nada, nada en especial bajo mi punto de vista. Un jugador muy normal con configuraciones competitivas. Mucha gente pregunta que cómo es que estos jugadores de tan alto nivel tienen el aim assist activado. Yo siempre se los comento. No tenerlo activado es una desventaja porque todos los demás sí lo llevan. Entonces, pues se activa lo que más da. Algo importante que él nos comenta para poder tener su jugabilidad es no tener el botón activado que nos permite mover la cámara y al mismo tiempo disparar. No, los botones que él utiliza, la configuración en general que él utiliza, simplemente aplica el dedo en el botón para disparar, no para mover la cámara. Esto porque puede ser que al momento de corregir la vista, corregir precisamente el movimiento del arma de cadera, el disparar con ella pueda ser incómodo. Él juega con sensibilidades altas, ahorita vamos a tocar ese tema, y corrigiéndolo con el dedo de arriba. Entonces, este tipo de cosas tienen que tener ajustes fundamentales, amigos. En el tema del ADS, utilizar el toca para apuntar. Ni mira híbrida, ni toca y mantén para apuntar. Esto es muy importante porque después, al ver su jugabilidad, vemos que es un elemento que hace mucho uso de las técnicas, dropshot, deslizarte, etc. Y por la distribución de botones en pantalla, por su HUD, por su sensibilidad de salta, por sus configuraciones, es importante que simplemente con un toque apunte y después desapunte. Porque utiliza ese dedo también para hacer sus demás maniobras. Entonces, si tú quieres tener ese movimiento que ahorita vamos a ver, si quieres tener ese dinamismo, es muy importante que utilices simplemente toca para apuntar. Vas a necesitar ese dedo, o bien implementar otro dedo en pantalla, pero ya no sería jugar con un dedo. Otro dato importante, no utiliza giroscopio. Y el cámara FOV para la primera persona la maneja en el 60%, mientras que el otro apartado del FOV sí lo utiliza en un 100%. Tema de gráficos y FPS, gráficos en medio y el framerate en ultra. Saben ustedes que algunos dispositivos admiten los 90 FPS, bueno, pues se supone que es el caso. Para los que digan que esto no tiene tanto que ver, tiene mucho que ver. Y más para Mihawk, que su estilo de juego es tan loco, es tanto movimiento, tanto de aquí para allá. Créeme que la diferencia de esos FPS se notan y eso puede darle cierta ventaja adoptándolo a su modo de juego. Los temas más importantes, señores, las sensibilidades. Juega con aceleración de velocidad en un promedio de 90, 89 más o menos en ese rango. Él nos dice que es importante conocer las sensibilidades y que él recomienda incluso jugar con sensibilidades altas, porque por el estilo de juego, por utilizar tanta SMG, etcétera, tiene que estar constantemente rotando en su propio eje y tiene que estar disparando enfrente, disparando atrás, al lado, izquierda, derecha, cualquiera de las esquinas. Y de fondo vas a estar viendo sus sensibilidades. Como te puedes estar dando cuenta, si no es el jugador con las sensibilidades más altas que yo te mostré en el canal, si es uno de ellos, por lo menos en el top 3 que yo he visto. Es decir, estamos viendo que juega con sensibilidades arriba de 180. Entonces, el movimiento que él tiene que hacer es enorme. Como hace rato estábamos viendo en su handcam, los toques a la pantalla ligeros que él llega a hacer con el dedo índice son muy pequeños, son prácticamente quirúrgicos. Entonces, tú sabes que depende siempre, todo el tiempo, de qué dispositivo estés jugando. No es lo mismo, no son las mismas pantallas, pero sí nos podemos ir dando una idea. Juega con sensibilidades muy altas aún. Y cuando la recomendación es que juegues con sensibilidades bajas para no fallar tantas balas. Tú imagínate lo complicado que debe ser jugar de esta manera, pero si tú logras controlarlo, si logras dominarlo, así es como puedes llegar a ser alguien como mi. Y ya para finalizar, amigos, yo me imagino que a lo largo del video fuiste viendo clips, fuiste viendo su jugabilidad, cómo él se mueve, cómo se desempeña, la puntería que él logra desempeñar, etc. Son 5 tips los que logré que nos compartiera, los que él comparte en general. Número 1. Siempre entra a los lugares calientes o los lugares peligrosos, por así decirlo, deslizándote. No entres ni caminando, ni solamente apuntando, ni nada por el estilo. Él juega agresivo, por lo que en las partidas de punto caliente, por ejemplo, donde el hardpoint está dominado por el enemigo, él no piquea en la puerta. Directamente entra apuntando, y deslizando, y disparando. Es un jugador agresivo que tiene que estar acostumbrado a limpiar los puntos para que así permitir que sus compañeros se posicionen. Es el sacrificado, acuérdate. En el tip número 2. En enfrentamientos directos a cualquier distancia, cara a cara, siempre aplica jump shot o drop shot. Siempre. Haz mucho uso de esas técnicas. Puede parecer un tip que todos sabemos, pero realmente pocos aplicamos. Y eso yo lo veo en Ranked, lo veo incluso en mi propia jugabilidad. Es un tip que yo también doy, que yo también recomiendo. Pero es que no me termino de acostumbrar a utilizarlos todo el tiempo, a estarme moviendo, etc. O apunto y disparo, o hago el baile en frente del rival. Yo sé que es complicado, pero es la diferencia. De ser un jugador como Mihawk, o ser un jugador casual. En el tip número 3 nos dice. Juega con estilo. Móvete siempre como loco por todo el mapa, todo el tiempo, pero aprovechando que tenemos sus fusiles en mano. Somos ligeros y el movimiento es muy importante. No seas tan precavido. Él es así como lo explica. No seas tan precavido. No tengas tanto miedo de rushear por el mapa y ir haciendo locuras, e ir haciendo zigzags y tratar de confundir al rival. No. Tienes que ser un jugador en constante movimiento, sí. Pero más que en constante movimiento. Hacer alguna que otra locura, mover la cámara, yo qué sé. Él así lo denomina. Jugar con estilo. El tip número 4 que también ya mencionábamos en el video. Juega y acostúmbrate siempre a sensibilidades altas. Él dice que es raro que él juegue con ello, pero él lo recomienda. Él dice que hay que tener precaución al respecto. Porque uno de sus compañeros que juega similar a él, juega todo lo contrario, con sensibilidades bajas. Entonces, esto es cuestión de costumbre. Lo que él nos dice es precisamente que cuando eres un entry fragger, tienes que estar atento a todo, todo, todo tu entorno en comparación o en contraste también con tus compañeros. Tienes que estar siempre recolectando información. Si quieres, no matando a jugadores, pero sí recolectando información. ¿Cómo logras hacer eso? Viendo la mayor cantidad de mapa posible. Eso es lo que te permite una sensibilidad alta. O por lo menos, eso es lo que él nos explica. Y ya como último tip también nos da siempre ser consciente de las distancias. No te conviene nunca enfrentarte a un AR, por ejemplo. No debes dejar que te gane el instinto y debes pensar bien antes de cualquier gunfight. Principalmente en buscar y destruir. Siempre busca estar cerca del enemigo. Siguiendo estos tips, no hay manera de que te gane el 1 vs 1. Acuérdate que tú tienes una SMG de cadera y como sea en distancias cortas, tú siempre llevas ventaja. Entonces, cabeza fría. Antes de siempre iniciar una pelea. Cabeza fría al jugar. Acuérdate. Es la diferencia entre un jugador casual como yo y un jugador competitivo como mi. Y ahí está, señores. Estos tips te los presentó, por supuesto. Un jugador que tiene 71 medallas de primer lugar. 10 medallas de segundo lugar. Y ha sido 12 veces MVP a lo largo de su trayectoria en Call of Duty Mobile. Sin lugar a dudas, es un jugador brasileño bastante completo. Al cual le agradezco habernos explicado todo esto. Le agradezco habernos dado sus tips. Y ser tan colaborativo. En contraste, por ejemplo, con los chinos. Aquí los jugadores brasileños. Tanto Lucasín, como Luocín, como Mihawk. Siempre me han dicho que cualquier consejo que él nos pueda dar a la comunidad lo van a hacer. Nos proporcionó toda la información. Vas a tener su canal también en la zona de la descripción. Su Instagram. Para que vayas a estar pendiente de sus redes sociales. Lo sigas y te empapes de su talento. Espero que la dinámica del video te haya parecido interesante. Dime si quieres que sigamos de esta manera. O bien retomamos nuestra técnica habitual de analizar jugadores. Señores, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.